Todos usamos el metro de vez, algunos todos los días, otros de vez en cuando, ya por fin, porque yo toda la vida pierdo los boletos para el metro. Aunque haya comprado cinco, una tirita, a la siguiente ocasión que me subo al metro tengo que volver a comprar porque ya los perdí. Sí, a la hora de ver, ahora está uno así, ¿dónde están? ¿dónde están? Ay, rascando en la bolsa. Y lo encuentras cuando entras al vagón y te sientas ya que compraste. O resulta que lo dejases en la otra bolsa o en el otro monedero. O metidos en el libro que llevabas ese día. No, ya nos van a quitar esa monserga. Y en los lugares donde tienes que hacer a veces largas filas también llegan y boletos, 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 hay revendedores. ¿Hay revendedores de boleto? Sí, sí, ¿cómo los van? No he comprado, pero sí he visto que andan ahí. Pero sí los han de dar más caros. Pues sí, pero oye, ¿cómo es posible? En este país todo es posible. ¿Y a las entradas del metro, Ana, algunas? ¿Hay personas que piden monedas? O para mi pasaje. O denme un boleto del metro, también ya piden. Oye, la revendedora que vieron ustedes no sería como a mí me pasó. Yo fui a que me hicieran un vestido y todo lo que llevaba lo dejé por la hechura, o sea, lo que me iban a cobrar. Y nunca me acordé que tenía que regresarme a casa. O sea, que tomaba yo el metro y luego tomaba un microbus que me tenía que dejar en mi colonia. Y se me olvidó. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué? Pues traía boletos del metro y me puse a vender. Yo creo que era tú. Creo que vendí dos o tres boletos para pagar el microbus, que entonces creo que cobraban tres, cuatro pesos, no recuerdo cuánto. Pero yo vendí boletos del metro, así en la fila. Es el acelincuente, el vendedor. A lo mejor era yo. Sí, y ahora nos dice que los vendían. No, ya, a partir del año que, no, hasta el 2012, antes de que termine el 2012, los boletos del metro habrán desaparecido, porque en su lugar van a dar una tarjeta plástica que se recargue, como si fuera de prepago, así, póngale mi tarjeta 30 pesos. Ya, ya, en el metrobús, ¿no? Sí, en el metro también, pero solo han vendido 4 millones de tarjetas y se requieren muchas más, muchas más tarjetas. Entonces, fíjense nada más, antes de esas tarjetas que ya venden, se compraban 1.500 millones de boletos al año. Ahora, como ya vendieron esas tarjetas como la que tienen ustedes y que es recargable, ¿no? Sí. Ya solo están vendiendo boletos por 800 millones. Ah. Entonces, ya se redujo notablemente y se espera que para 2012, antes de 2012, ya nadie utilice boletos, sino que todo el mundo tenga su tarjeta. ¿Y esa sirve también para el metrobús? No. ¿Es diferente? ¿Sabes? Lo que no me explico es que, por ejemplo, mira, te puedes organizar muy bien cuando cobras, esto para el metro, esto para X, pero ¿por qué no te venden más de 100 pesos? Yo he querido ponerle más a la tarjeta y ya no, al principio sí, pero ahorita ya no, ¿no? Más de 100 pesos, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Deben de tener alguna razón, por si la pierdes, luego vayas a reclamar. Ay, sí. ¿No? Bueno, pues yo supongo, ya no tengo idea. Oye, pero está bien mal eso, ¿no? La tarjeta, creo, ¿no? Yo no la he usado, pero tiene un precio la tarjeta. Sí. Y recargarla es otro, o sea, no viene implícito, pues está mal, ¿no? Ah, nada más compras el plástico y además la recargas. ¿Tú crees? Sí, la primera vez cuando adquieres tu tarjeta tienes que pagarla, ya después pues ya sí. No, pero a las veces que quieras comprar una tarjeta, se te pierde la tarjeta y tienes que comprar una tarjeta que cuesta X cantidad, no sé. Claro. No lleva tiempo ahí de... ¿Tú crees? Muy mal. Pero a lo mejor te hacen lo que en el Metrobús, mira, una vez iba yo a abordarlo y no llevaba la tarjeta, se me olvidó, pero nada más llevaba cinco pesos. Y le digo al policía, oye, es que no traigo dinero. Y dice, no se preocupe, está él con una tarjeta que no tiene crédito. Entonces dice, téngala y la insertas ahí en el aparatito, depositas tu moneda de cinco pesos y ya tienes para entrar. Te prestan la tarjeta. No sé si vayan a hacer eso en el Metro. Los policías del Metro siempre traen su tarjeta porque luego, por ejemplo, las personas de la tercera edad lo pagan y los pasan con la tarjeta. O sea, o de repente salen defectuosos los boletos y lo mates y lo mates y no. Y entonces ya te dicen que lo rompas y te ponen la tarjeta. Y no falta el que le vas a pasar, tú te dices, le doy mis cinco pesos y me deja pasar, ya no compra ni la tarjeta. Y pero paga los cinco pesos a la persona que tiene. Eso es corrupción, Argelia. Porque lo recargas, recargas la tarjeta ahí. Ah, no se lo das así. No, 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 tú lo recargas ahí. Y después te digo, ya no compras la tarjeta, si no dices, ah, déjeme pasar, le doy los cinco pesos. ¿Te lo metes en la máquina? Sí. No vas a estar haciendo trampas, porque tú tienes cara de tramposa. Ay, como tres, pero estoy por insurgente. Ay.